Pues es muy importante, todos son muy importantes para mí porque es el reconocimiento y el cariño de la gente que les ha gustado lo que yo hago, que les gusta mi trabajo. Charlie, algunos programas de televisión en su época fueron muy criticados y ahora ya son clásicos, ¿qué pasa con eso? Cuéntanos. Pues mira, yo pienso que a lo mejor es, al igual que las películas, a veces las gentes, yo empecé con gentes de muy alta cultura, por decir algo, Alejandro Korozky, Julio Castillo, Abraham Seransky. Yo vengo de una extracción de teatro que es un teatro muy elitista. Y luego me puse a hacer comedia que me gustó mucho y pues fui un poco criticado por el medio del teatro vanguardista, ¿no? Pero la verdad es que me gustó mucho hacer reír a la gente, ¿no? Entonces los programas, ¿sabes? Cuando son programas de comedia, de hacer reír a la gente, a veces los critican como si fueran programas sin ningún sentido, con vacío, ¿no? Y la verdad es que tener un teatro o hacer programas, hacer reír a la gente, considero que es muy importante, ¿no? Entonces, también hay que hacerlos pensar, ¿no? Pero ya tienen demasiado en toda la vida, en la vida normal de estar pensando una serie de cosas para que cuando llegan a su casa yo tenga la oportunidad de hacerlos reír, ¿no? Y que se diviertan con lo que yo hago. Entonces, eso para mí es muy importante. El cariño que me demuestra la gente es muy importante. Y obviamente los reconocimientos son el cariño y el reconocimiento que te da la gente porque los has hecho rey, porque has sido parte de su vida algo importante, ¿no? Entonces, yo he sido parte importante de la vida de muchas gentes, ¿no? El otro día le comentaba yo a mi compadre José José, le hablé por teléfono allá a Miami, le digo, a Miami le digo, oye compadre, ya has oído que la mitad de la población de México son por sus canciones y la otra mitad por mis películas. ¡Ja, ja, ja, ja!